Estos son los H20, los altavoces con bluetooth definitivos. 36 vatios de potencia que te ofrecen un bajo intenso pero controlado. Un diseño moderno, con unos acabados en piel blanca sintética. Controla tus dispositivos a distancia gracias a su control de reproducción y de volumen. Conectalos a través de bluetooth o del cable line-in incluido. Por supuesto, todos estos cables son de máxima calidad y cuentan con un perfecto aislamiento. Además, podrás recargar tus dispositivos a través de su puerto de carga USB trasero. Con los H20 disfruta del mejor sonido y del mejor diseño. Microlab, el sonido más certero solo en Zococity.